¿Cómo fue el resultado? Y un segundo tiempo donde defensivamente estuvimos muy aplicados, donde el Atlético de Bilbao nos superó en tenencia, es un equipo que mete muchísimos centros, así que estuvimos defensivamente muy bien. Ofensivamente desaparecimos casi hasta el final del partido. Tuvimos dos llegadas en todo el segundo tiempo, una que para mí era la falta a Jose, que era último hombre del Athletic, pero bueno, el árbitro no lo cobró y después al final tuvimos también un remate de Luis Enrique. Pero el segundo tiempo nos superó el Atlético de Bilbao y creo que en eso estoy muy contento por todo el trabajo defensivo que hicimos. Cinco puntos de diferencia con el Athletic defendiendo la sexta plaza más el golaveraje. Faltan cinco jornadas. Entiende que ya han defendido esa plaza, por lo menos ante el Athletic, que ya no es rival. No, no entiendo nada. En las matemáticas, mientras adena hay que estar muy preocupados del próximo partido. Es cierto que tenemos cinco puntos, pero quedan quince por jugar. Todos son partidos difíciles, todos los equipos están jugando cosas importantes. Así que el haber ganado hoy día, está bien que nos mantiene una distancia con el Athletic, que si no nos hubiera pasado en la tabla de clasificación. Pero en ningún caso estamos seguros ni pensando que estamos en Europa. Tenemos que jugar ahora con Rayo en nuestra casa e intentar sumar tres puntos más. ¿Alguna pregunta más? Gracias, buenas noches. Gracias.